qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de dinosaurios en esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de los dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble criatura el cesernosaurus cuernary antes de iniciar los invito a visitar la lista de reproducción de curiosidades de dinosaurios donde encontrarán muchos vídeos similares a este pero pónganse cómodos mi gente y prepárense para el viaje ahora sí comencemos los dinosaurios son un grupo de animales fascinantes que habitaron nuestro planeta hace millones de años estos reptiles prehistóricos variaban en tamaño forma y hábitat y tuvieron un gran impacto en la historia de la vida en la tierra entre los dinosaurios más interesantes se encuentra el cesernosaurus cuernary un dinosaurio un dinosaurio saurópodo que habitó en lo que hoy es argentina durante el periodo cretácico este herbívoro gigante se caracteriza por sus vértebras alargadas y estrechas que lo hacen fácilmente reconocible entre los otros aurópodos el nombre del género cesernosaurus proviene del latín ceserno que significa separar o distinguir y saurus que significa lagarto esto se debe a las características únicas de las vértebras de este dinosaurio que son alargadas y estrechas en forma de uso lo que los hace fácilmente distinguibles de otros aurópodos el epiteto específico cuernary es en honor a fritz cuernar quien colaboró con el paleontólogo friedrich von hune en la expedición en la que se descubrieron los primeros fósiles del cesernosaurus el cesernosaurus cuernary fue descubierto por el paleontólogo alemán friedrich von hune en 1929 en la provincia de neuquén en el sur de argentina durante una expedición a la patagonia argentina von hune y su equipo encontraron varios fósiles de este dinosaurio saurópodo incluyendo algunas vértebras alargadas y estrechas en forma de uso que llamaron su atención los restos fósiles del cesernosaurus cuernary fueron descubiertos en la formación candeleros que data del período cretácico superior alrededor de 70 millones de años atrás los fósiles fueron recuperados de depósitos sedimentarios en una zona desértica de la patagonia y fueron cuidadosamente excavados y transportados a alemania para su estudio desde entonces se han encontrado más restos de cesernosaurus en la misma región lo que ha permitido a los paleontólogos aprender más sobre esta fascinante especie de dinosaurio mi gente hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal y así que nuestra comunidad siga creciendo además si el vídeo te está gustando regálame un like y si tienes sugerencias y opiniones te invito a escribirlas en la caja de los comentarios por la atención gracias continuemos el cesernosaurus cuernary era un dinosaurio saurópodo de tamaño medio a grande era un dinosaurio que se alimentaba de hojas y ramas de los árboles con su largo cuello y sus dientes en forma de lápiz la característica más distintiva del cesernosaurus es la forma de sus vértebras estas son alargadas y estrechas en forma de uso lo que lo diferencia de otros aurópodos estas vértebras también tienen protuberancias en sus extremos que se entrelazan con las vértebras adyacentes lo que le proporcionaba al cuello una mayor estabilidad y flexibilidad el cesernosaurus tenía un cuello extremadamente largo y flexible que le permitía alcanzar las hojas y ramas más altas de los árboles además tenía un cuerpo masivo con cuatro patas gruesas y una cola larga y musculosa que probablemente se usaba para equilibrarse mientras se desplazaba los huesos de sus extremidades eran más gruesos que los de otros aurópodos lo que sugiere que el dinosaurio podría haber sido más pesado y haber soportado una carga mayor este dinosaurio era un herbívoro y su dieta consistía principalmente de hojas y ramas de árboles sus dientes eran en forma de lápiz lo que sugiere que se alimentaba de vegetación fibrosa y de baja calidad nutritiva dado que su cuello era extremadamente largo y flexible el cesernosaurus podía alcanzar hojas y ramas en la parte superior de los árboles que otros dinosaurios herbívoros no podían también se ha sugerido que pudo haber utilizado su largo cuello para arrancar hojas y ramas de los árboles y luego tragarlos sin necesidad de doblar la cabeza también es posible que el cesernosaurus haya tenido que moverse en largas distancias en busca de alimento especialmente durante las estaciones secas o en los periodos de sequía sin embargo su tamaño y fuerza le permitían derribar árboles para alcanzar hojas y ramas más tiernas en la parte superior de la copa el cesernosaurus cuerneri vivió durante el periodo cretácico hace alrededor de 70 millones de años en lo que hoy es la patagonia argentina y otras partes de sudamérica en ese momento la patagonia era una región de clima cálido y húmedo con bosques densos y una vegetación exuberante el hábitat del cesernosaurus también estaba compuesto principalmente de bosques templados y llanuras aluviales con ríos y lagos cercanos este ambiente proporcionaba una gran cantidad de alimento para el herbívoro ya que los bosques eran ricos en hojas y ramas de árboles y los ríos y lagos eran fuentes de agua fresca además la patagonia argentina era una región geográficamente aislada durante el cretácico lo que significa que muchos animales incluidos los dinosaurios evolucionaron en formas únicas y distintivas en esta región el cesernosaurus era parte de esta comunidad de dinosaurios y otros seres vivos que habitaban la patagonia hace millones de años el cesernosaurus cuerneri no es tan conocido en la cultura popular en comparación con otros dinosaurios famosos como el tiranosaurus rex vuelve el ocirraptor esto se debe en gran parte a que el cesernosaurus es un dinosaurio relativamente reciente descubierto en comparación con otros dinosaurios más conocidos a pesar de esto el cesernosaurus ha sido presentado en algunos documentales y programas de televisión que se centran en la vida de los dinosaurios y su evolución el ejemplo más claro es su aparición en la serie documental prehistoric planet específicamente en el capítulo desiertos que si no lo has visto aquí aparecerá una tarjeta para que veas el resumen de este episodio te invito a que lo veas además algunas empresas de juguetes han producido figuras de acción y modelos en miniatura del cesernosaurus lo que lo hace un poco más conocido en la cultura popular y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ayuden me dejando su like y compartiendo el vídeo con sus amigos además suscríbete y activa la campanita de notificaciones de esa forma estás apoyando mi trabajo y si pasas por mi canal te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará recuerden seguirme en mis redes sociales donde también publico contenido y si gustan escribirme con gusto les contestaré los links están aquí en la descripción les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense del meteorito mi gente adiós